Hola, hola amigos, hola, un besito a todos los que me conocen, hola, te clavó el filmo de querer, hola, 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 mira como ve, mira, mira, es coqueta, que me saque bien, mire, a la cámara, a la cámara, ahora a los cocineros, señor Fischer, di a los espectadores que vas a cocinar, no puedo partir esta cebolla, vamos a cocinar unos taquitos de carne, chile de campana, chile de campana, no puedo partir Raresse, chile de campana, no puedo partir, chile de campana, no puedo partir, No me voy a ver ahora a mi. Sí, pero está por sonar su voluntad. Cachete con cachete, cachete con pechito, cachete con pechito, cachete con pechito. ¡Estoy llorando! Mi mamá no metió. Voy por esta, Carolina, ya te dije que vas a caer en Austria, caerá otra vez con esta. Hey, Mariel, what are you doing there? Cortándose los dedos. ¿De dónde sabes? ¿Cortar tomate? Sí. Cuando trabajaba en el mercado. Cuando trabajaba en el mercado. Era trabajar en la cafetería de Doña Chepa. ¿También? 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 ¿Las cartón? ¿Las cartón? ¿Las cartón? ¿Fueron? Sí. ¿Las cartón? ¿Las cartón? ¿Las cartón cutas hay todas ellas? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Ahí está. Cámara indiscreta. ¡Cámara indiscreta! Esta cocina del Chef Pepín. ¡Gracias!